40% de las escuelas públicas en La Laguna no cuentan con agua para combatir el contagio del COVID-19. Los detalles esta noche por Meganoticias. Proveedores de entretenimiento de Gómez Palacio exigen que les dejen trabajar ya que no tienen con qué sobrevivir a cuatro meses de la cuarentena. Los detalles dos minutos antes de las 8 de la noche por Meganoticias. Gracias.